Desde la Gobernación de Caldas tenemos excelentes noticias para la mujer doradense. Vamos a apoyarlas a través de dos políticas públicas. Una de ellas, social, es la de equidad de género, todas las voces. Y la segunda, que está más enfocada al sector empresarial, es la política pública sello rosa. Quiero contarles que desde el pasado 5 de marzo se trasladaron los recursos para la mujer adulta mayor. También empezamos con el proceso de contratación para atender a las mujeres víctimas de violencia de género. Como también vamos a atender a esas mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. A través de un convenio que las va a apoyar en fortalecer sus conocimientos y asimismo proyectos productivos para mujeres emprendedoras y mujeres con discapacidad. Desde la Secretaría de Desarrollo Social estamos trabajando para que todos estos procesos sumados al de prevención de trata de personas lleguen lo más pronto posible a todos los territorios y especialmente a la Dorada Caldas. Con ello reafirmamos el compromiso que tiene la gobernación con la mujer caldense y de exaltar este gran grupo poblacional. ¡Gracias!